La saga de Arkham, es una de las mejores historias del caballero de la noche, adaptadas a los videojuegos, teniendo una jugabilidad adictiva, una buena historia que te logra enganchar, un mapa repleto de misiones secundarias, que con cada nueva entrega que sacaban, iban mejorando, y como no podían faltar, en las historias de Batman, sus villanos, los cuales le dan un cierto toque de vida a estos juegos, estos villanos nos han traído, buenos combates, que están muy bien diseñados en la forma que se de su combate, hacen que pasemos horas jugándose estos títulos. Sin más que agregar hoy te presento, los mejores enfrentamientos de la saga de Batman Arkham. Si tu eres de esas personas, que se tomaron el odioso trabajo de conseguir todos los trofeos del asertijo, y en el primer juego de la saga te sentiste insatisfecho, por no toparte con el asertijo, en el segundo juego de la saga, terminaras encontrando al criminal, para luego darle su merecido en un mapa de depredador construido alrededor de una siniestra maquina, el asertijo en su infinito afán por dejar de parecer un villano de poca monta, secuestro a varios bomberos y los puso en una tortuosa maquina de movimiento perpetuo, donde si alguno de los rehenes se detenía, explotaría en varios pedazos. A decir verdad, el enfrentamiento no es para nada difícil, pero es su desenlace lo más satisfactorio, es ver como Batman coloca al asertijo en su propio mecanismo, obligándolo a vagar con rumbo fijo a menos que desee morir. Claro está, las bombas ya fueron desactivadas, pero el asertijo no lo sabe. No siempre la acción es todo, el suspenso, la insinuación y la incertidumbre son herramientas importantes a la hora de crear una situación letal, por algo Batman las utiliza todo el tiempo. Sin embargo en el primer juego del azar, los papeles se invierten y nosotros pasamos de ser el cazador a ser la presa, somos perseguidos por Killer Croc, moviéndonos con cautela sobre las tablas de madera que flotan sobre el agua de cloaca, nuestra única alternativa es generar la menor cantidad de vibraciones posibles, para no ser detectados por el monstruoso caníbal. Imposible de evitar y con patrones realmente aleatorios, Killer Croc terminaba emergiendo con el afán de pegarnos un morrisco, y es ahí donde tendremos que correr, como si fuera fácil hacerlo en ese escenario. Pocos momentos en toda la saga, son tan tensos y recompensantes como sobrevivir a este enfrentamiento subterráneo. Solomon Grundy Solomon Grundy, es uno de los enemigos más peligrosos de todo el universo de ese por su incapacidad de morir, ya sea combatido por Superman, Satana o todos los jóvenes titanes, no hay aproximación mágica o metahumana que pueda con él, a menos, claro está, que llamemos a Batman. Despertado por el pingüino tras encontrarlo de casualidad, esta máquina de destrucción imparable se convierte en uno de los jefes más entretenidos de la saga, ya que el juego nos obliga a utilizar el entorno en su contra, sabiendo que ataques directos no significaran ningún tipo de daño, de más está decir que Arkham City no inventó esta mecánica, pero si se aprovechó bien de la misma, demostrando que en Rocksteady tenían más de una carta bajo la manga, enseñando que saben cómo hacer un buen jefe. El título desarrollado por Warner Bros. Montreal, es el más flojo de toda la saga, sin embargo, siempre se puede rescatar algo y en este caso es uno de sus jefes, conocido como Firefly, un obseso pirómano que busca prender fuego toda la ciudad que nosotros debemos defender. Mientras que no se caracteriza por mecánicas complicadas o estrategias fríamente calculadas, lo mejor de este enfrentamiento es como no solo se limita al momento de los golpes, sino que se viene construyendo desde unas escenas previas en la narrativa, hasta que finalmente podemos tener un uno contra uno. Por otro lado, Arkham Origins fue el primer juego donde podemos celebrar que los desarrolladores, fueron más allá de lo preestablecido y nos permitieron jugar con villanos de Batman pocos conocidos por el público. Casi siempre he olvidado pero no por eso menos importante, es el combate que el mejor detective del mundo tiene contra la cabeza del demonio, la relación entre Raz y Batman siempre fue un tanto incómoda, entre el odio y el respeto, la admiración y el rechazo y tantos otros contrapuntos que la hacen tan interesante. En Arkham City, Batman se ve obligado a beber de la sangre del demonio para poder mantenerse en pie y pelear unas horas más, pero por esto termina cayendo en las garras del viejo guerrero, quien manipula su psiquis de la misma manera que sucedía cuando el espantapájaros drogaba a nuestro héroe en el primer juego. La diferencia principal, reside en que mientras las alucinaciones por la toxina del miedo tenían unos interesantes planteos plataformeros, el combate contra Raz está acompañado por uno de los mejores diálogos de la saga, una mecánica que nos obliga a utilizar todos nuestros gadgets y habilidades y, por encima de eso, en un escenario desértico que rompe con la oscuridad de la saga por completo, sin dejar de ser interrumpido por flases de la locación real, para marcar lo que está pasando en la mente de los combatientes y en la vida real. Momentos como estos son los que hacen de la saga Arkham una de las historias mejor narrada de la última década. Como dije anteriormente, el título de Warner Bros. Montreal, no es el más querido de la saga pero, si nos ha traído buenos jefes, al principio de la experiencia, nos encontramos con uno de los humanos más peligrosos del universo DC, con quien tenemos un enfrentamiento a mano limpia que es imposible superar en el primer intento, o en el tercero, o en el quinto. La pelea con The Astro que puede llegar a pasar como un momento machaca botones, pero en realidad requiere una precisión casi quirúrgica para asestar nuestros golpes o bloquearlos del mercenario, a menos que queramos que nos llenen la cara de dedos. Una de las peores características de las películas de Batman, es que jamás se lo ve peleando seriamente, demostrando como es un maestro en todas las artes marciales que existen, por lo que realmente tenemos que destacar como en Origins, plantearon una situación básicamente sacada de una película de explotación de artes marciales, al punto que cada vez que los contrincantes cruzaban puños, podíamos sentir el monitor vibrando. Los mapas de Depredador representan una de las mecánicas de la saga Arkham, que reflejan lo que es sentirse Batman, como ninguna otra puede conseguirlo. Es verdad que algunas pueden ser complicadas innecesariamente y otras demasiado amplias y hasta aburridas, pero en la medida justa son una gran experiencia, que balancean la acción y el sigilo. La mejor, en retrospectiva, debe ser la cual nos pone frente a Victor Fries en el departamento de policía, donde debemos derrotarlo para conseguir un nuevo Galjet. La particularidad de este enfrentamiento radica en que el enemigo, a diferencia de todos sus compañeros de gremio, aprende de nuestras técnicas de ataque furtivo y modifica su accionar en cada ataque que realizamos, obligándonos a tomar un camino diferente de manera obligatoria, con tal de vencerlo. El juego brinda las herramientas y las provisiones y nos invita a utilizarlas por completo, dejando pequeños espacios de improvisación y esto hace de este enfrentamiento una experiencia única. Si te gusto no olvides suscribirte para más contenido, dale like al video, yo soy Kreiser y te envío un saludo, nos vemos en el próximo video.